Dame por Dios Tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido En donde estás, en la mansión Una mirada te pido Madre querida Ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión De este trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me lleve, que me lleve el corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Que era mi única ilusión Tú que estás en la mansión De este trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me lleve, que me lleve el corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Que era mi única ilusión Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido En donde estás en la mansión Una mirada te pido Madre querida Ruega por mí al Creador